Nací tú, cantando en mi vida, mira que no estás sin nada Ahora mando la solución, para ir a la vigente En el camión de la luz, se mueren de repente Se revivan en el presente, porque pasaba la tendida Y el poder de dentro, se lo lleva de corriente Si tiene pica y te picas, si tiene música de patada Si tiene pica y te picas, si tiene música de patada Si tu canto no replica, mira que no estás sin nada Si tu canto no resistirá, mira que no estás sin nada Pica y pica Pica y pica Amor es hermoso, me son para alegrarte Pica y pica A ver, tánica tu mundo, tánica tu mundo Tánica el hombre Pica y pica Cuando empiezo a verme, se lo lleva de corriente Pica y pica A ver, tánica tu cara yo, tánica tu cara yo Pica y pica 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 A cada los limpos antes se quedaron, les enterraré Pica y pica A la gente que está gozando con los griteros Se quedaron Pica y pica Para acosar, para aclar, que para acosar, que para acosar Y cada vez te apagará, que para acosar lo tuve que pava así Pica y pica Canta cuándolo, tánica tu mundo, tánica tu mundo, tánica tu mundo ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¿Se ligaron? Ráclate Uno clásico ¿Se ligaron? ¿Se ligaron?